Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar por Copa Libertadores en los octavos de final, el equipo eléctrico, el equipo del Emelec, frente al Atlético Nacional de Colombia en el estadio Hokai, en Manta, en Ecuador en un partido que nos abre, en realidad, nos decide quién va a jugar con Tigre que es alta clasificado, es el primer clasificado de Copa Libertadores que anticiparon sus partidos y lo eliminó al universitario sin sobrarle nada, un Tigre que tampoco se come los chicos crudos pero el Emelec y el Atlético Nacional, el Atlético Nacional jugando mejor que el Emelec pero bueno, estos Copa Libertadores son dos equipos de la zona, digamos, más norte de América y son prácticamente como si fuera un Ecuador-Colombio, es una especie de clásico así que veremos cómo se dan las acciones de local el Emelec es un equipo bastante fuerte y el Atlético Nacional con muy buen juego, lo demostró contra estudiantes y en la fase de grupos que juega muy bien así que veremos cómo se dan las acciones el Emelec ecuatoriano va a ir con Esteban Drer, John Narvaez, Gabriela Chilier, Jorge Guagua, Oscar Bagui, Pedro Quiñones, Osvaldo Lastra, Ángel Mena, Marcos Mondaini, el ex Boca Juniors, Miguel Bolaños que anda bien, muy bien y Emanuel Herrera, los de Omar De Felipe, el ex Olimpo, anduvo por Olimpo, Quilmes sacaba muchos equipos el argentino y el Atlético Nacional de muy buen juego y de 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 muy buenas definiciones y es lindo verlo jugar realmente es un equipo que juega bien al fútbol bien el estilo colombiano va a ir con Franco Armani Francisco Najera, Alexis Enríquez, Oscar Murillo, Juan Valencia, Farid Díaz Alejandro Bernal, Alejandro Guerra, Pablo Ceballos, el ex VL Jonathan Copete y Luis Ruiz el entrenador Juan Carlos Osorio el árbitro va a ser Ricardo Márquez, brasileño y ayudado y asistido en los banderines por Cleber Lucio Gil y Bruno Boschilia el estadio, como dijimos, el Jocay en la ciudad portuaria de Manta, ahí en Ecuador 21 a 15, hora de inicio local, las 11 y cuarto de Argentina bueno y vamos a hablar un poco como siempre de los pronósticos que me nos piden vamos a dar parejo, ¿no? 40% para el empate 30% para el MLE y 30% para el Atlético Nacional es un partido abierto no tenemos favoritos el empate sería el favorito en este caso así que bueno, veremos cómo se dan las acciones gracias por estar ahí nos encontramos en la próxima a la derecha abajo ahí te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau ¿Qué tal? ¿Qué tal?